¡Hm! ¡Kasudomo! Y bueno, sin lugar a dudas, una de las razones por las que creo que Buda ganó su combate es porque tiene muchísima más trama que explorar después de su batalla en el Ragnarok. Una de ellas es, como lo mencionas, el tremendo odio que se ha ganado por parte de un gran grupo de dioses. De hecho, una de las teorías que más me gusta al respecto de esta situación es que este mismo grupo, de alguna manera, organice un intento de asesinato contra Buda, sobre todo en este punto que él se encuentra debilitado, poniendo tal vez a algunos humanos que se encargan de protegerlo. La verdad es que, como sabemos, en los últimos combates, además de la batalla principal, también se desarrolla alguna trama secundaria fuera del cuadrilátero, por lo que lo del asesinato de Buda se me haría una trama muy interesante. Pero bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta de Buda, que nos dice a quiénes cambiarías de combate, ya que se mostró en el manga que había ciertos personajes que debían pelear con otros, pero se cambiaron a último momento, como Zeus. Y bueno, sin lugar a dudas, hay una enorme variedad de combinaciones que podrían darse, aunque un escenario que a mí me encantaría ver sería un duelo de fuerza bruta. Ya sea que, por ejemplo, enfrentáramos a Hércules contra Raiden o Lubu, se me haría realmente espectacular, es decir, simple y pura fuerza bruta. Incluso en este punto se me haría mejor que pelearan sin armas, sobre todo para que se demuestre quién de ellos es más fuerte físicamente. Sería espectacular ver una batalla de ese estilo. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 2, que es de Kleiber Matos y nos dice, Hola, espero que estés bien, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué piensas que se centrará el pasado de Hades y cuántos capítulos crees que le faltan a esta pelea? Y esta pregunta la verdad es que es muy interesante, ya que justo acabamos de terminar el pasado de Qin Shin-Huan, y a mi parecer este ha sido uno de los mejores que hemos visto en Shumatsu no Valkyrie. Por lo que sinceramente espero demasiado del pasado de Hades, para que por lo menos pueda rivalizar en historia contra Qin Shin-Huan, ya que a mi parecer Qin Shin-Huan se está robando la pelea de lejos, mientras que Hades nos está quedando bastante a deber. Pero bueno, hablando específicamente de lo que podríamos ver en su pasado, yo creo que su relación con Poseidón puede ser uno de los temas principales. Aunque algunos también dicen que sería interesante ver a Hades en sus relaciones amorosas, principalmente con Persephone, ya que esta es una de las mejores historias de Hades en la mitología, y sería muy interesante ver cómo Shumatsu no Valkyrie lo adapta. La verdad es que creo que una intensa historia de amor con un desenlace trágico, sería espectacular para que nos mostraran en el pasado de Hades. Pero ya veremos qué es lo que sucede. Y bueno, ahora continuamos con la pregunta número 3, que es de Aumer3702, y nos dice, Hola Pokedra, saludos, mis preguntas son. Número 1, ¿Crees que en el manga cambien la historia de origen de Simo Haya, o crees que respetarán la historia que se conoce del personaje? Posdata, podrías mandarle un saludo a Ángel Eduardo y Ulises Abel, gracias. Y bueno, antes de contestar claramente, muchos saludos a Ángel Eduardo y Ulises Abel, espero que estén muy bien. Y regresando a la pregunta, sinceramente, la presentación de Simo Haya, a mi parecer, es de las más espectaculares en Shumatsu. Es decir, él ya tiene el apodo de la muerte blanca, además de ser llamado el francotirador más fuerte de la humanidad. Por otro lado, también se le conoce como aquel que mató a 505 soldados, convirtiéndose en el francotirador que más soldados enemigos ha matado en la historia. La verdad es que, partiendo de esta premisa, la historia que nos pueden dar de Simo Haya es espectacular. Una cosa que creo que en su pasado se va a improvisar, son las razones que motivan a Simo Haya. Por lo que hemos visto en su diseño, este parece bastante serio, por lo que pueden darnos una perspectiva de que él hizo todo lo que hizo por proteger a su nación. En este caso, en su pelea, lo hará por proteger a la humanidad. También posiblemente se nos explique si él sentía algo asesinando a tantas personas o al final de cuentas prácticamente ya no tiene sentimientos. Creo que analizar la psicología de este personaje en su pasado será tremendo y a pesar de que creo que sí se van a mantener estos aspectos que he comentado, creo que en el manga se le va a dar una historia mucho más completa agregando algunas razones de su pasado por las que se convirtió en esto. Además de que muy probablemente le vayan a dar un tremendo poder ocular. Pero bueno, continuamos con la pregunta número 4 que es de Zort y nos dice Mi pregunta es ¿Cómo es que cuando Qin Shi Huang vio morir a su madre no sintió nada? Es decir, vio con sus ojos a su madre desangrándose pero no le apareció ni un rasguño. Y bueno, la verdad es que de primera distancia tu pregunta me sorprendió un poco pero después recordé que en el mismo manga mencionan que Qin Shi Huang podía estar junto a su madre sin sentir ningún dolor por lo que básicamente Qin Shi Huang era inmune a cualquier tipo de dolor que fuera emitido por su madre. Creo que esa sería la justificación de que él no sintió el dolor de su muerte pero bueno, pasamos con la pregunta número 5 que es de Joseph Jesús y nos dice Hola, mis preguntas son las mismas. ¿Por qué a Belzebú se le considera un dios para participar en el Ragnarok? Y bueno, esto ya lo mencioné en algún video hablando sobre Belzebú así que te recomiendo que vayas a verlo pero la respuesta corta es que directamente Belzebú es un dios que debido al terrible comportamiento de sus seguidores poco a poco fue llamado un demonio pero realmente en un principio siempre fue un dios y creo que por esta misma razón en el Ragnarok se le considera de esta forma. Por otro lado, la segunda pregunta nos dice ¿Nostradamus hará Volunt con Bruehild? Y la verdad es que esta es una de las preguntas que más me hicieron en este preguntas y respuestas al parecer muchos creen que estos dos podrían hacer un Volunt. Y bueno, la verdad es que la posibilidad está ahí ya que a mi parecer Bruehild hará Volunt con uno de los humanos más poderosos y lo más probable también es que sea para enfrentar a Odín. Ahora, por lo que hemos visto acerca de Nostradamus este sí es uno de los humanos más poderosos y que posiblemente se enfrente a algún dios principal siendo Odín uno de los más resaltantes por lo que sí la posibilidad de que estos dos hagan un Volunt es bastante fuerte aunque honestamente a mi me gustaría que fuera con Leónidas a mi parecer sería espectacular ya que creo que sus personalidades podrían encajar más pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede al final. Y bueno, continuamos con la pregunta número 6 que es de Isaac García y nos dice Saludos Poké mis preguntas son Número 1 ¿Para ti cuál de los dioses que han participado tiene el mejor pasado? Y bueno, si soy honesto a mi parecer Qin Shin Juan ya se ha robado ese título. La verdad es que su historia me parece impresionante bastante triste bastante conmovedora con personajes realmente importantes y que nos muestran el origen del rey la verdad es que a mi parecer fue espectacular. Anteriormente era el de Jack y he estado debatiendo entre estos dos pero creo que yo personalmente me quedo con el de Qin Shin Juan. Y bueno, la pregunta 2 nos dice ¿Qué personaje merecía ganar y quiénes deberían haber perdido? Y bueno, creo que esta pregunta es muy relativa. Analizando los combates de manera rápida en el primero Thor contra Lubu creo que fue bastante correcta la victoria de Thor. Por otro lado, en el segundo sin lugar a dudas Adán tenía posibilidades bastante altas de lograr algo. Creo que de hecho él pudo obtener la victoria si las cosas se daban correctamente aunque como dije en una batalla todo puede pasar pero creo que en esa batalla posiblemente Adán mereció ganar. Por otro lado en la batalla de Poseidón contra Sasaki creo que si Poseidón no hubiera peleado con todo desde el principio sin subestimar a su rival también habría obtenido la victoria. Por otro lado la de Jack contra Hércules creo que estuvo dominada de principio a fin por Jack aunque si Hércules no hubiera cedido en el campo de batalla y se hubieran enfrentado como tal en un campo abierto creo que Hércules hubiera podido ganar sin tanto problema. Y bueno con la de Shiva y Raiden creo que estaban bastante parejos y cualquiera pudo haber ganado aunque al final Shiva se llevó la victoria y por último creo que Buda tuvo que haber ganado de cualquier manera ya que en un principio también estuvo bastante confiado y pudo acabar con la batalla bastante rápido así que en ese aspecto no le movería nada. Pero bueno continuamos con la pregunta número 7 que es de Rob Stark y nos dice buenas y gracias por los videos no crees que con la actual pelea de Hades y el emperador chino la gente está perdiendo interés en el manga y bueno la verdad es que no estoy tan seguro creo que si Hades ha quedado de ver muchísimo la expectativa en un principio del enfrentamiento de los dos reyes era altísima pero Hades hasta el momento está decepcionando mucho además creo que estamos en esa etapa donde normalmente el manga baja un poco es decir la etapa de los pasados de cada personaje a mi parecer el manga vuelve a subir cuando se acerca al final y sobre todo el misterio de resolver quien de los dos obtiene la victoria creo que eso es de los puntos más fuertes del manga y sobre todo también la presentación del nuevo combate aún así de primera instancia el pasado de King Sin Juan me ha parecido bastante bueno y bueno falta ver el de Hades para posteriormente esperar que la batalla se desarrolle de mejor manera y Hades nos muestre mucho más de su potencial pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 8 que es del Lord Dark Zoom y nos dice buenas ¿cómo crees que tomó Hades la muerte de Adama sabiendo que tanto Zeus como Poseidón estuvieron involucrados siendo Zeus quien permitió que Adama siguiera con el golpe de estado por diversión y Poseidón que lo asesinó la verdad es que esto puede ser parte importante del pasado de Hades no sabemos si su relación de hermandad solo fue fuerte con Poseidón o realmente él quería a todos sus hermanos por igual probablemente Hades sufrió por la muerte de Adama y después de la de Poseidón podría haber estado devastado la verdad es que falta comprender mucho mejor a Hades y cuáles son sus verdaderos sentimientos e intenciones pero creo que sí Adama podría ser mencionado una vez más en el pasado de Hades ya veremos y ahora pasamos con la pregunta número 9 que es de Roberto Neira y nos dice hola Pokedra esta es mi pregunta ¿cuál es el verdadero poder del volum de Qin Shi Huang ya que en la pelea se pudo ver su poder ocular y su arte marcial que son técnicas de él ¿será como la Valkyria de Adama que no hará nada en el combate? la verdad es que sí estoy empezando a pensar que el único propósito real de su Valkyria va a ser esencialmente el de una armadura y darle la resistencia que necesita para soportar los ataques de Hades y obviamente el daño que él mismo se inflinge la verdad esta opción me dejaría bastante decepcionado debido a que sabemos que su hermana gemela es una de las Valkyrias con el mejor poder que hayamos visto que es la de Jack así que sin lugar a dudas yo esperaba mucho más de la de Qin Shi Huang pero hasta el momento hemos visto demasiadas técnicas de Qin Shi Huang y casi nada de Hades por lo que no sé si aún falte mostrar el poder de esta Valkyria aunque honestamente me gustaría verlo y bueno ahora pasamos con la última pregunta que es de Gabriel Elías Sánchez y nos dice ¿ves posible que en algún punto de la pelea de Qin Shi Huang versus Hades Belzebu le dé alguna ayuda a Qin Shi Huang para que pueda matar a Hades y así poder tomar el poder del inframundo? la verdad es que esta posibilidad se me haría bastante fuerte no sé si Qin Shi Huang sea un peleador que acepte la ayuda voluntariamente por lo que si esto llegara a pasar probablemente Belzebu lo ayude sin que Qin Shi Huang se dé cuenta o afectando directamente a Hades como lo hizo anteriormente es decir su ayuda no sería bien recibida por Qin Shi Huang y probablemente a él ni siquiera le gustaría tener esa ventaja pero bueno la intervención de Belzebu es una posibilidad bastante fuerte aunque debido a que ya apareció en el combate anterior posiblemente no lo haga y bueno de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen su opinión y respuestas en los comentarios los estaré leyendo y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Luis Macosta Panacota Alex Gamer Rafael Montaño Emanuel Castro Armos Rodrigo García Lesta Dalmora Roberto Pedrero Random Games Fanny Morales Paulex29 J. Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós Diós y Bárbara Ninao Diós Diós